Verte a ti mismo es una experiencia introspectiva que puede tener múltiples significados. Este acto puede simbolizar la autoevaluación, la reflexión sobre tu identidad y las emociones que experimentas en la vida diaria. Cuando nos vemos a nosotros mismos, podemos confrontar nuestros pensamientos, deseos y miedos más profundos. Soñar con verte a ti mismo puede ser un reflejo de tu estado emocional y de las cuestiones que estás enfrentando en tu vida. En este video te diré 6 posibles interpretaciones de soñar con verte a ti mismo. 1. Autoevaluación. Este sueño puede simbolizar un momento de introspección. Puede indicar que estás reflexionando sobre tus decisiones, acciones y el camino que has tomado en la vida. 2. Identidad y autenticidad. Verte a ti mismo en un sueño puede representar una búsqueda de identidad. Este sueño puede ser un indicativo de que estás explorando quién eres realmente y cómo deseas presentarte al mundo. 3. Confrontación de emociones. Este tipo de sueño puede reflejar la necesidad de confrontar tus emociones. Puede ser una señal de que hay sentimientos reprimidos o conflictos internos que necesitas abordar. 4. Cambios y transformación. Soñar con verte a ti mismo puede simbolizar un proceso de cambio personal. Puede indicar que estás en una etapa de transformación y que estás listo para adoptar una nueva forma de ser. 5. Deseo de aceptación. Este sueño puede reflejar un anhelo de aceptación, ya sea de ti mismo o de los demás. Puede ser un indicativo de que buscas validación y comprensión en tus relaciones. 6. Reflejo de miedos o inseguridades. Ver tu propia imagen en un sueño también puede manifestar miedos o inseguridades. Puede indicar que sientes ansiedad acerca de cómo te perciben los demás o sobre tu lugar en el mundo. Si te gustó el video no olvides suscribirte.